yo sacando mi cámara de una de las plantas que estoy grabando que tiene una serpiente venenosa botrops en perú le decimos jergón aquí en costa rica le dicen terciopelo y está como a dos metros de mi planta estoy feliz que acabó este día de filmación porque las tres veces que he tenido que ir a ver la planta la serpiente ha estado ahí espero que mañana ya no esté porque no me gusta tener que pasar a su lado tantas veces